hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy martes 30 de mayo si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno este vídeo es de liquidaciones de walrins recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda así que esto ya va a depender de sus tiendas también hay liquidaciones en línea yo les hago muchos vídeos de liquidaciones en línea posiblemente si lo encuentran en línea posiblemente está en sus tiendas ok y bueno vamos a comenzar con este lapicito que es un pincel eyeshadow brush brush que son como de dos vienen uno aquí y uno acá este está en liquidación por 43 centavos precio regular 4 29 así que me encontré por 43 centavos junto con esto estuve encontrando lo que son el facial roller si facial roller 70 centavos precio regular 6 99 compré dos así que fueron 140 por los dos cuales este producto es este el facial facial roller este ok 6 99 y lo encontré por 70 centavos ahí está el código de barras por si lo necesitan pero recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda este si ustedes tienen el cero el cero en este que compramos de l'oreal que son unas gotitas este se ponen el cero en la cara y se dan masajes con este 60 bien rico en yo tengo uno yo tenía uno de este roller bueno lo tengo todavía lo pasa que se me rompió de la manija porque mi niña lo agarró y se le cayó y era como de vidrio tipo vidrio plástico no sé y se le rompió pero bueno está así que estos los encontré liquidación por 70 centavos me traje 21 40 por los dos y el brush 43 centavos ok porque tengo los recibos diferentes porque los encontré en tiendas diferentes ok ayer que estuve buscando lo que fue la máquina rasuradora si no han visto a ver la máquina rasuradora que compramos ayer por eso tengo recibos diferentes porque es en tiendas diferentes fui a tres tiendas y presentó en las tres cienos pues encontré liquidaciones diferentes ok recuerden que la liquidación es variante tiene en tienda y bueno aquí encontré esta este velita de la marca meyers precio regular 8 99 y están con un 90 por ciento descuento los encontré por 90 centavos y el airwik airwik mist 779 y lo encontré por 78 centavos este airwik 78 centavos y tiene la maquinita está que hemos componido este estos maniquinito me imagino que todas la tenemos porque lo hemos componeado esa maquinita ahí está 78 centavos pagué con puntos ok pueden pagar con puntos su lista su liquidaciones si tienen un estar cupón y reúnen lo del estar cupón pues también pueden pagar con un estar cupón ahora la siguiente y cosita que encontré en liquidación fueron estos sacapuntas estos sacapuntas revisen el área de ir escolar estos sacapuntos los encontré liquidación esto es como para las crayolas dice que para las crayolas y para los para los lápices miren estaba 329 y está por 79 centavos así que ahí me la traje este sacapuntas y por último me estuve trayendo las vitaminas estas vitaminas me llevé una gran sorpresa les voy a poner al final de este vídeo más este fotografías de cositas que yo encontré liquidación en las tiendas ok había muchas vitaminas en esta tienda en liquidación pero qué pasa con las vitaminas que hay cupones de la tienda de walden es cuatro dólares de descuento cuando compras dos así que me salieron más económicas del 90 por ciento de descuento ok vamos a empezar con esta vitamina que es glucosamine ok que ayuda para mantener bien la función de movilidad y confort bueno esa vitamina tiene precio de 65 99 66 dólares tiene el precio de 66 dólares esta les voy a poner el código de barras por si lo necesitan pero recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda ahí está 66 dólares pues está con el precio con el 90 por ciento de descuento a 6 59 el cupón de la tienda me descontó dos dólares pero aquí hay otros producto que es 100 tabletas cuál es esta el glucosamina este walden tiene la promoción que en sus vitaminas compras uno la segunda es gratis pues entonces esta me salió gratis esta que precio tiene la glucosamina esta tiene el precio de 28 dólares y 99 centavos así que me salió gratis al comprar esta compras una y la segunda es gratis como el cupón de la tienda se aplica todos los productos pues aquí no me tenía nada que quitar nada más me descontó dos dólares por este producto ok revisen siempre también las fechas de caducidad este se caduca hasta el próximo año 7 24 así que tenía un año para acabar estas pastillas espero que no me maríen ni que me den ganas de vomitar porque algunos y ésta se caduca miren tiene bien la fecha de inspiración 10 25 no está nada más 10 25 glucosamina ok y potasio que ahí está entonces estas estas dos me salieron puede decirse por 4 4 59 pero miren el precio miren el precio ok las siguientes que estuve encontrando fueron estas que son las de garlic compré dos de garlic y que estas son para el corazón la un corazón saludable ok éstas están al 90 7 79 las encontré por 80 centavos me traje 2 1 60 las siguientes que estuve encontrando fueron esta wall green man creo que es esta melatonina si es la melatonina 12 99 la encontré por 1 29 para esta también hay un cupón digital el escupón de la tienda así que el cupón me lo se ajustó al producto quedándome completamente gratis esta melatonina es para dormir e para dormir la fecha de caducidad noviembre 24 tiene buena fecha de caducidad ok y la otra de esta de la otra que es velliz de extra yo traía 2 traía yo dos de estas pero una no una me escaneaba perezo regular se veían igualitas igualitas pero no ahí está y que fecha de caducidad tienen siempre revisen las fechas de caducidad miren esta se termina al final de año ok para la éste es de antioxidantes es bueno porque es como antioxidantes para tu cuerpo entonces miren ahí está bellis 1 29 también el cupón de iguales me lo descontó quedándome completamente gratis y por último este para el hombre multivitaminas 1 29 que es este boost este para los hombres es efervescente y es multivitamínico ahí está pues ustedes les interesa en algo de estas este vitaminas más de súper bien del eclipse a los cupones que son de la tienda de walden esto les ayuda a bajar en su total de esta compra ok mire todos los productos estos que ven aquí que son caritos cuánto me tocó pagar me tocó pagar 7 dólares y 48 centavos así que están súper bien por si encuentran esa liquidación y si les interesa les voy a dejar aquí más fotos de más liquidaciones que encontré en la tienda para que puedan aprovechar y se le den una idea de lo que hay en liquidación en sus tiendas ok muchas gracias por ver mis vídeos nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video